Lo queramos o no, el uso de la partitura es un tema polémico. Están aquellos que dicen que quien no lee música en realidad no es músico y están los que defienden por el otro lado, que aquellos que les sacas la partitura y quedan en blanco y no pueden tocar ni una sola nota, tampoco deberían ser llamados músicos. A mí personalmente no me interesa nada esa discusión de quién tiene el derecho de llamarse músico y quién no. Pero lo que sí me interesa es dar a entender la partitura como una herramienta que tiene sus pros y sus contras y que en algunos contextos nos va a hacer las cosas muchísimo más fáciles mientras que en otros contextos puede ser un lastre que retrase el avance en ciertos proyectos o situaciones. Comencemos por lo obvio, es bueno leer partituras. Siempre te va a servir, en primer lugar por la precisión rítmica donde ayuda tremendamente, también te va a servir mucho para estudiar armonía, para sacar nuevo repertorio, para resolver algunas situaciones en composición que se tornan difíciles sin la partitura, entre otros. Algo que se suele pasar por alto, eso sí, es que cada perfil de músico va a requerir distintas cosas, porque puede ser que un chelista de orquesta se va a aproximar a la partitura de una manera específica, va a tener que practicar bastante con ella, va a tener que desarrollar una lectura a primera vista súper sólida por su trabajo, mientras que un músico de jazz por ahí se va a relacionar con ella, pero no en la misma medida que el chelista de orquesta, porque claro, en el jazz se da mucho más la improvisación, lo que se lee no es tanto, los arreglos de Big Band por ejemplo, que ahí se suele leer bastante, no son muy difíciles, etc. Obviamente depende. Asimismo, un músico de rock probablemente casi no va a usar la partitura y cuando la use va a ser muy esporádicamente, o tal vez para facilitar ciertos procesos de montaje, que de eso vamos a hablar también en un ratito más. Por otro lado, hay instancias de composición, que es lo que nos interesa aquí en Creciente, en donde el uso de la partitura se vuelve casi obligatorio, cuando tenemos más de cinco o seis instrumentos y estamos arreglando, cuando tenemos una segunda voz un poquito más compleja o bien un contrapunto, sin partitura es muy difícil de armar. O cuando la música gana mucha complejidad formal y ya se vuelve muy difícil de montar, digamos de memoria, necesitamos alguna referencia para ese montaje, para ese ensayo. Resumiendo, leer algo de música siempre es bueno, pero según nuestro perfil vamos a requerir desarrollar una u otra relación con ella. Y esto es lo que tenemos que tener claro. De la misma manera también hay grados de partitura, por decirlo así, o tipos de partitura. Y en ese sentido hay algunas notaciones simplificadas que nos ayudan a abordar lo grueso de la partitura, de cuántos compases, cuántos tiempos son, conjugado con esa libertad que te da el cifrado americano, etc. Vamos a ver de qué se trata eso. Por ejemplo, imagínate que llegas a un ensayo con tu grupo de rock y les traes algo así. Claro, puede ser contraproducente porque probablemente no estén acostumbrados a leer tanta música, tal vez no están relacionados con la partitura de esa manera, y si empiezan a descifrarlo en el ensayo, bueno, no van a llegar a buen puerto. En cambio, ¿qué pasa en situaciones como esta? Donde acá tenemos, bueno, trompeta, saxo alto, saxo tenor, trombón, que esos están escritos obviamente de la manera tradicional, como siempre lo han leído. Pero, si se fijan, en la guitarra hay barras diagonales y un cifrado. Bien, entonces esto nos dice, hey, por estos tres tiempos tocas un fa7 y en el cuarto tiempo tocas ese otro acorde, un sol bemol 7, y vuelves al fa7. Y en el bajo hace lo mismo, le da el diseño de la línea y luego le da el cifrado para que adapte ese diseño al nuevo cifrado. De hecho, acá podría decir similar. E inclusive la batería le pone el ritmo base y después le dice similar. ¿Y por cuánto es tiempo? Por esta cantidad de tiempo. Y acá tocas un relleno y así. Entonces ven que es una manera de escribir mucho más libre para quien escribe y para quien interpreta. Como ves, puede ser una manera de escribir sumamente útil a la hora de maximizar el tiempo de ensayo en contextos donde no se suele leer nota a nota. Yo creo que si se lo llevas a un grupo de rock cualquiera, después de un esfuerzo y de explicar cómo es el sistema, pueden ir leyendo los tiempos y los acordes. La verdad es que es algo que suma muchísimo porque muchas veces el tiempo de ensayo se pierde porque no hay una manera de ordenar todo eso, de unificar, ¿bien? Básicamente te salta darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que todo se memorice en la armonía, ¿cierto? Si quieres saber más sobre notación simplificada, te dejamos otro video por aquí. Ahora, nos podemos ir un poquito más en la profunda e indicar problemas que surgen del uso de la partitura. En primer lugar está la gente generalmente del ámbito de la música académica clásica que se enfrasca demasiado en la partitura y se dedican solamente a eso, solamente a leer y nunca desarrollan la habilidad de improvisar o de jugar con las notas, de entender qué está pasando y poder deducir un poco cómo debería ir, del sacar música de oído, etc. Eso no necesariamente es malo, pero a mí personalmente no me gustaría ni lo considero un músico completo. Además también es verdad que jugar un poco, poder improvisar un poquito, aunque sea, te puede salvar de situaciones bastante complejas como que se te caiga la hoja y cosas así. La segunda situación rara con la partitura es cuando intentamos crear música cuando estamos componiendo y empezamos a introducirnos en eso y empezamos a escribir un poquito y después estamos en un proceso como de composición de música más por el lado de lo popular, pero utilizamos mecanismos propios de la música académica y estamos obstinados en eso. Puede ser que yo una canción, digamos jazz, bueno, una música media en estilo jazz, puede ser que yo la escriba nota a nota, pero lo más probable o lo más lógico o lo más adecuado al estilo sería que involucra algunas de estas notaciones simplificadas o que le dan más libertad al intérprete. En primer lugar, porque nos van a alivianar la carga. En segundo lugar, porque también le saca jugo a ese intérprete y a todas las habilidades que ha desarrollado de improvisación, de acompañamiento, toda la salsa que le puede poner ese intérprete en el fondo. Y además, algo muy curioso que yo me he encontrado mucho es que cuando pasa esto, hay ciertos procesos que se convierten en un lastre, o sea, como en un peso. En concreto, cuando te pones a escribir, a escribir, a escribir, pero en realidad tu escritura todavía no está desarrollada, fluida, digamos, no tienes la técnica tan clara como para querer escribir tanto. En ese sentido conviene ir de a poquito. O sea, tal vez esa canción que estabas haciendo ya con el cifrado americano y la melodía basta y sobra. Quizás no necesitas más que eso por ahora. Entonces es muy común que se metan a escribir nota a nota toda una canción completa, pero que al mismo tiempo ese espacio que hay entre la técnica de la escritura y esa imaginación, digamos, como que hace que no haya un puente fluido entre ambos. Entonces, esta música que estás imaginando no alcanza a llegar puramente hacia esa partitura porque entre medio el canal no está bien desarrollado. En ese sentido, a veces es más sabio decir, bueno, como les decía, el cifrado más la melodía, o por ahí escribo solo la armonía con esa notación simplificada. Quizás tenía muchas ganas de escribir la melodía vocal de esa canción, pero me está costando. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Que tengas la partitura o es más importante realmente que puedas grabar la canción e interpretarla y tenerla ahí? Es más importante eso. Después puedes transcribirla más adelante, tomarlo como un desafío, pero no hay que confundir cuál es el objetivo principal de hacer música. Y en relación a esto, la tercera situación que yo veo mucho en el círculo de creadores, que es la membresía de Creciente y que mandan tareas siempre, los martes y los viernes, así que revisamos varias tareas a la semana, y me pasa mucho que cuando empiezan a escribir y les digo, bueno, ya, esta primera actividad, una melodía sola, y se alejan demasiado de su lenguaje propio, y empiezan a establecer un nuevo lenguaje a partir de la partitura, que en general, rítmicamente, es mucho más pobre que su lenguaje propio. Me explico. Yo creo una melodía. Bueno, eso, rítmicamente tiene algunas síncopas, algunas cosas. Y cuando se van a escribir como se enfrentan a esa hoja en blanco, lo primero es que empiezan a poner una negra, una blanca, una cosa así. En vez de transcribir lo que tienen, lo que están imaginando, se ponen a escribir como, digamos, a lo bestia, si se quiere, y suelen usar ritmos que tal vez no utilizarían si es que hubiesen partido desde su imaginación, o desde el instrumento, o desde cantar, entonar. Una situación típica que ilustra eso sería esta música. Qué bien, no tiene nada de malo. Pero por ahí, tal vez, puede ser que si yo lo hubiese hecho desde mi rítmica interna, podría ser un poquito más sabrosona, ¿cierto? Vamos a añadir algunas síncopas, por ejemplo. Vamos a añadir acá un ritmo un poco más interesante, si se quiere. Esto puede ser así, perfectamente. Y con eso, gana muchísima vida. Lo pongo con clic. Bien, y si es que me la juego un poco más y lo modifico un poquito más el ritmo, voy ganando variantes con algo que es mínimo. O sea, tengo cinco notas aquí. Para no caer en este problema es bueno tal vez usar notación simplificada más una maqueta, o grabar la maqueta de lo que estoy haciendo con un clic y después transcribirlo, o transcribir solo el ritmo, o bueno, si es que estoy en un proceso creativo, ver si es que realmente necesito, si es que realmente me va a convenir escribirlo en este momento, si mi habilidad tal vez no es necesaria. Y a futuro decir, bueno, como no estoy dando el ancho para transcribir mis melodías, capaz que tengo que dedicarme a transcribir melodías todos los miércoles a las ocho de la mañana, media hora de transcripción. Y con eso, en un mes. Todo esto que hace referencia en torno al cómo relacionarme de manera sana con la partitura, aprovechar sus bondades, poder amigarme con ella, lo vamos a ver en un seminario que justamente se va a llamar Amigarse con la partitura. Lo vamos a estar llevando a cabo el 14, 15 y 21 de enero de 2023. Y en él, bueno, vamos a tener estas tres sesiones. Hay una sesión de trabajo finales, como siempre en todos los seminarios. Es un valor muy accesible. Y la idea es que puedan tomar la partitura como una herramienta independiente del lenguaje. Que estén desarrollando el estilo en el que se muevan. La idea es que con estas herramientas, con estas técnicas que vamos a ver, ustedes puedan aprovechar las bondades que ofrece y determinar en cada proyecto, en cada tipo de proyecto, hasta dónde voy a tener que involucrar la partitura. Si me va a servir para todo el proyecto y voy a utilizarla full y voy a escribir todo nota a nota. Si es que me va a servir solamente para ciertas secciones complejas, donde voy a necesitar, no sé, hacer un sol y a cuatro voces. Bueno, me lo voy a escribir, ese pedacito de música. O si es que ni siquiera la voy a usar o voy a escribir solo la melodía principal y el cifrado para registrarla, etc. Así que si te interesa, te vamos a dejar más información por acá y en la descripción y en los comentarios. Nos vemos en la siguiente.